muy buenas y bienvenidos al canal de multiverso este vídeo la verdad que es un poco triste bueno como muchos de los aficionados al hobby ya os habéis enterado por noticias y demás los chicos del canal de scratch attack pues han sufrido un robo en su taller y bueno pues han llevado e impresora 3d maquinaria ando vitrina llena de miniaturas conversionadas y pintadas bueno la verdad que una faena completa para mí pues bueno scratch attack es un gran referente desde hace uno desde que empecé yo con todo esto o sea yo me acuerdo hace 7 8 años de estar pintando miniaturas viendo sus vídeos entonces para que entonces cuando empecé había pocos canales que estuvieran relacionado con las miniaturas el de ford heiderman y scratch attack y poco más y bueno la verdad es que era un canal y sigue siendo que aunque no estoy metido en su patrón y demás pero bueno es muy interesante y nunca me lo pierdo entonces pues les tengo bastante cariño y bueno pues la razón de este vídeo es que la gente de él la gente de séptimo grado una salida de la asociación séptimo grado pues está organizando una rifa benéfica en beneficio de scratch attack entonces pues bueno yo quiero aportar también mi granito de arena si bien bueno hay dos opciones vale para ayudarles una sería comprar las papeletas las papeletas salen por dos euros y en la descripción de la descripción del vídeo pondré lo que es la dirección de paypal para hacer esta compra es directamente la dirección de jason vale uno de los integrantes de scratch attack o sea que directamente él es el que está gestionando el tema de las papeletas y el dinero va directamente para ellos y la otra opción es pues apoyar con material donar material para esta propia rifa vale para los premios entonces bueno no es así llegar a comprar alguna papeleta porque bueno ahora pues estamos en un plan ahorro total entonces los gastos los tengo muy limitados pero lo que sí quería era apoyarles con material entonces os voy a ir enseñando las cosillas de todas formas voy a poner también en él en la descripción del vídeo un canal de whatsapp que donde se están organizando para las donaciones de material y asimismo también pondré el listado provisional que están haciendo con todo con todo el material que se está reuniendo habrá ya hay bastantes cosillas interesantes y ya digo por dos euros cada papeleta no puede mirar esta vez estamos ayudando y luego al final pues si tienes suerte de que te toca algo chulo pues eso que te llevas entonces yo lo que quería puesto aquí algunas cosillas que he ido recopilando cosas que tenía a la venta y demás o cosas todo esto es impreso en resina por mí vale cosas que había impreso para jugar al rangers of the world por ejemplo y bueno yo creo que que mejor que para ellos aquí le toque en la rifa pues no habrá mejor destinatario lo voy a ir enseñando las cosillas ya se los he comunicado a ellos por el whatsapp incluso ya estoy apuntada y lo podréis ver en el listado de material pero bueno siempre viene bien verlo de cerca lo primero sería esta estatua de avatars of war vale es un rey la estatua del rey enano ya estaba imprimada y todo como veis muy chula y bastante grande estas son de las que las que tienen ellos los modelos 3d compré en su día y los tienen para para imprimirlos en el filamento pero yo lo hice un poquito más pequeño para que me entrara en la impresora de resina y voy a poner una miniatura de ajusto tengo por aquí un marine espacial para que veáis la comparativa de tamaño lo siguiente que voy a dar es este gigante esto es de un kickstarter de miniaturas 3d también que se llamaba winterdale o algo así bueno como veis muy chulo es un gigante de hielo gigante hielo pero que te puede servir yo luego me lo imprimí para jugar aquí software con la alianza del norte no puede servir pues eso como gigante de hielo como por ejemplo para juego de tronos hacer como los gigantes de los salvajes muy chulo y como veis también muy grande por otro lado tengo estos dos enanos así de rechonchones son un poco grandes un poquito grandes pero para pintar los yeso queda muy chulos este es el martillo voy a poner aquí que le dé mejor la luz y este otro que me gusta mucho que va como con una escopeta y un perrillo aquí en el hombro lo esta miniatura es mando de la serie de mandalorian de star wars también muy chulo y finalmente pues un grupo de aventureros de la marca de titán titán forts vale de su patrón y éstos me lo saqué para jugar al rangers of shadow deep ya os he dicho este es un ranger ranger que se puede traducir por montaraz explorador o algo así muy chulo fumando en pipa su perro en ese juego puedes usar perros que ven muy bien para rastrear y demás por otro lado tenemos a una especie de de ladrón hobbit chulísimo con ballesta y daga una guerrera humana este me moló mucho por el pelo que lleva un pelo así rizado un poco a la afro para pintar la mulata o negra para pintar la mulata o negra y hacer romper un poco con tanta miniatura blanca y una y una y una una ladrona una ladrona humana también muy chula y bueno la verdad es que no es tampoco no es demasiado pero bueno es lo que es lo que me puedo permitir ahora donarles y bueno yo creo que todo en conjunto es un pack interesante y como éste hay muchos packs hay muchos packs que no sé al final cómo van a hacer el sorteo si se suelterá por pack ya que le toque elegirá un pack de estos se sortearán los packs agrupados o cómo se hará pero bueno eso de todas formas pues me imagino que ellos mismos en su canal pues irán dando más detalles lo único que os puedo decir desde aquí es eso animaros a comprar a comprar más papeletas y ya está estoy viendo que me estoy quedando sin espacio en la videocámara así que bueno pues nada corto aquí antes de que se acabe y ya nos vemos el próximo vídeo hasta pronto ya está ya está Gracias.